Quiero seguir con ustedes muchos años todavía. Les agradezco lo bueno y lo malo que han encontrado en mí. Y que pienso seguir dándoles data por un gran momento. Con muchas ganas de seguir viviendo, así celebraba Irma Serrano su cumpleaños en diciembre de 2019. Y ahora que acabo de cumplir 87 años, este fin de semana se regaron como pólvora los rumores de su supuesta muerte. Que ella misma desmintió a través de su cuenta de Twitter. Hablamos con su sobrino Luis Felipe, quien es responsable de cuidar a la tigresa desde hace 11 años. Y nos dijo cómo reaccionó la actriz ante esta falsa noticia. Lo más importante es que es mentira. Ella está bien, está sana, está bromeando. Porque mi hija, ay gordito, están bien pendientes. Ese rato le preguntaron y dijo que estaba buscando novio. Dice que sea cariñoso, exclusivo para mí, ligeramente millonario. Yo creo que mientras siga con ese sentido del humor, yo creo que vale la pena el echándolas ganas. Sin embargo, sabemos que fue a una revisión médica nada más de rutina. ¿Qué le dijo el médico? Pues bien, ella está bien, tiene mejor salud. Es una mujer que no tiene colesterol, no tiene ácido úrico. Es una mujer sana, es una mujer que duerme bien, que come bien. ¿Ella tiene arreglados todos sus documentos, sus cosas, su testamento de Luis Felipe? Yo entiendo que sí. El tema es que lo tengas arreglado o no lo tengas arreglado, pues el problema siempre va a existir. No falta el abusivo o el gandalla o los buitres. Ella tiene todo en orden, hasta que yo tengo entendido y lo que yo conozco, que yo conozco casi todo, creo yo. Te pregunto esto porque yo recuerdo en aquellos tiempos que decían que Pato Zambrano, que Poncho de Nígris, que estaban dentro de ese testamento. No, 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 creo que no tiene que ver. En su momento sí estuvieron ahí haciendo sus tranzas, pero creo que ya Irma lleva con nosotros viviendo 11 años. Entonces creo que ya esas cosas las hemos puesto en orden y creo que son otros tiempos. Digo, eso fue un lapsus brutus. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!